Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a retirar la luvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a vivir Un caramño instante volverá a pensar en mí La voz suave del mar y volverá a respirar La luvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a vivir Un caramño instante volverá a pensar en mí ¿Cómo decir que me parquen las esquinas de mis huesos que han caído Los sistemas de mi vida ahora que todo era tan recto Y algo más que eso es sobre este sexo me diciendo el beso Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a respirar la luvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a vivir Un caramño instante volverá a vivir Y cada día un instante volverá a pensar en mí Y cada día más que eso es sobre este sexo me gustaría ¡Bravá, Nasta, bravá! ¡Bravá! 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 ¡Bravá!